En un puesto de control instalado en la llave del corregimiento Los Corazones, ubicado en la vía que une Vallupar con San Juan del Cesar y La Guajira, fue capturado Gerardo José Rojas Castillo, un sargento activo del ejército venezolano, quien ingresó al país en calidad de refugiado, supuestamente para hacer actividades de espionajes a las autoridades militares del departamento del Cesar y La Guajira. La aprehensión ocurre luego de labores de contrainteligencia del ejército nacional de más de un año de seguimiento. Tropas de la décima brigada blindada Unidad Militar Orgánica de la Primera Edición del Ejército Nacional, en un trabajo interinstitucional junto al Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia, lograron la aprehensión de un ciudadano venezolano que hace parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El detenido, según datos recopilados, cuenta con los recursos y capacitaciones militares de DGCIN, Dirección General contra Inteligencia Militar, curso cazador, fuerzas especiales o caribe, curso de paracaidista, curso de mando y conducción y curso de infiltración. Al parecer fingía ser el dueño de un puesto de venta de jugo frente a las instalaciones militares y, posteriormente, logró ingresar a una empresa de transportes de Bayupar como vigilante de seguridad, donde podía observar de forma permanente los movimientos externos del cantón militar de la décima brigada blindada. El militar quedó a disposición de las autoridades competentes, encargadas de iniciar las medidas migratorias y administrativas a que haya lugar por sus actividades que pusieron en riesgo la seguridad nacional. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 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 Gracias.